Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Y las obras del entorno del colegio La Estación van a buen ritmo y en los plazos establecidos. Así lo afirmó el alcalde el pasado viernes, Javier García, ante las preguntas de los periodistas. Y es que poco a poco este nuevo espacio va cogiendo forma. El parque infantil, parte del pavimento y parte de la vegetación van conformando este lugar tan céntrico de nuestra ciudad, a falta de terminar algunas tareas relacionadas con la instalación de mobiliario urbano y el resto de elementos necesarios para abrirlo al público, algo que se da por hecho de cara a la Navidad. Así lo explicaba el alcalde Javier García. Lo escuchamos. Las obras van en tiempo y en forma, eso sí que me consta. Lo cierto es que por la falta de lluvia ha habido que retrasar tres semanas aproximadamente la plantación del tepex, del césped y de las especies vegetativas, porque claro, la climatología afecta no sólo a la tierra que hay allí para poder plantar, sino al desarrollo propio de las plantas, el tema del desarrollo de la savia. Entonces, eso es lo que nos ha retrasado un poco la plantación, pero en principio está todo en tiempo y forma. En estos momentos no sé precisarte si van a tener que pedir una prórroga por este motivo, pero lo último que yo sé es que no, porque iban muy bien en tiempo y forma. Lo que es la obra civil y tal va muy bien de tiempo. El problema es ese, que hasta finales de noviembre no se va a poder plantar. Y que, no sé, el tiempo de plantación aproximado creo que son en torno a tres semanas o cuatro. Le queda solo acabar, creo que han acabado ya de instalar el pavimento de color marrón, para que me entiendan, el que va en el corredor y en el circuito, ese pequeño laberinto que va en el pulmón verde. Y quedaría de lo que es el mobiliario, lo que son los bancos fundamentalmente. Pero eso creo que los van a instalar ya, según nos dijo la dirección de obra. Porque el parque de niños ya está finiquitado, la zona de estacionamiento también, y lo que es el pavimento y las farolas también están ya instaladas. Con lo cual solo queda la parte verde y los bancos, que entiendo que eso en dos mañanas te lo pueden hacer. Hay dos tipos de banco, además, un banco tipo boomerang, que van a ser un poquito más especiales, y luego hemos apostado también porque haya muchos bancos de los tradicionales. La verdad es que últimamente en el urbanismo se ha apostado por hacer bancos muy raros. Muy bonitos en algunos casos, muy raros en otros, y la gente no suele estar contenta con este tipo de bancos. Sin respaldo, de hormigón, muy incómodos, muy fríos. Y por eso en este parque sí que tuvimos muy claro que hubiera bancos de los normales, bancos de madera, con su respaldo, con sus reposabrazos, porque es lo que más demanda fundamentalmente quien más utiliza estos bancos, que es gente de una edad más avanzada. Yo creo que para Navidad ya no habrá vallas. Sí, sí. En principio, yo creo que para Navidad tiene que estar todo hecho. Porque es verdad que en los últimos días ha hecho más frío, ha llovido un poquito, poco, pero ha llovido un poquito, y la humedad también favorece. Pero vamos, yo creo que para el 25 de diciembre estará aquello ya finiquitado. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. ¡Suscríbete al canal!